Así como Yo no te quiero Porque celoso lo soy Yo no compartirte Prefiero amar De ganar su amor Yo no compartirte Prefiero Porque me inspiran los dos Y si escondidas no Porque mi amor es compuesto Dice que no es mi corazón Y para serme sincero Que nadie sepa escribirla Porque nunca lo pretendo Ser un hijo en tu amor Quiero tus besos, tu corazón Aunque tú me gustes, perdón Quiero tus besos, tu corazón Aunque tú me lo tengas por vos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! No quiero ser el primero, intento querer ser el mejor No quiero ser el último y no quiero que te quedas sin tu voz No quiero ser el último y el primero, prefiero ser el mejor No quiero ser el último y el primero, prefiero ser el único en tu amor Quiero en tus besos tu corazón, no quiero ser el amor Dame tus besos tu corazón, a tu otro bello que canto amor Dame tus besos tu corazón, a tu otro bello que canto amor